Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Cómo matar el hambre antes de que el hambre te mate a ti? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, quiero compartir con ustedes un descubrimiento que hice, que sé que les va a ser de tu utilidad. Ese descubrimiento le hice a ustedes saben que yo tengo el libro El Poder del Metabolismo, pero recién acabo de lanzar al mercado el libro nuevo que se llama Diabetes Sin Problemas. Diabetes Sin Problemas es un libro así medio gordito, grande, ¿no?, porque la diabetes mata a gente, es un tema pesado, ¿no?, la obesidad no necesariamente te mata, te puede poner bastante feo y medio enfermito, pero la diabetes sí te mata, te quita la potencia a los hombres, pierde la vista, te pierde los riñones, amputan las piernas, las manos, la gente es desastroso. La gente con diabetes cuando no se cuida se mueren como moscas. La diabetes es la mina de oro de las farmacéuticas. La gente más enferma, que más mueren del corazón, que más problemas de alta presión tiene son los diabéticos. Así que los diabéticos es la mina de oro de las compañías farmacéuticas, ahí es que está la gente más enferma. Este libro básicamente pues me salió así gordito porque quise tocar todos los temas de forma que un ser querido sepa cómo cuidar a su ser querido con diabetes. O sea usted tiene un papá, una mamá, un esposo, una esposa que padece diabetes, le toca a usted adiestrarse, entender. Esto es la diabetes explicada en palabras sencillas, de forma que usted pueda controlar la diabetes, de forma que la diabetes no le controle a usted, porque o usted controla la diabetes o la diabetes le controla a usted, pero algo que aprendí haciendo este libro que me obligó a meterme dentro de la literatura científica para ver realmente qué es lo que había detrás de la diabetes, pues aprendí algo sobre el tema de cómo matar el hambre. Cómo matar el hambre para que el hambre no lo mate usted. Aprendí inclusive algo que le va a servir a usted para evitar ese deseo de comer azúcar, de comer pan, de comer harina por la nochecita, que da más por la nochecita que por la mañana. Eso los comparto a ustedes. Voy a la pizarra un momentito, fíjense. Algo que descubrí es que cuando estuve escribiendo el libro de la diabetes, estaba mirando por qué tanta necesidad de los oficiales de nutrición y demás de estar hablando a los diabéticos de comer 5 o 6 veces al día. Yo digo, pero ¿por qué le están pidiendo a los diabéticos que coman 5 o 6 veces al día si los estudios clínicos demuestran que mientras más veces come una persona, más insulina crea su páncreas y mientras más insulina crea, pues más va a engordar. Se sabe, se sabe, por ejemplo, está comprobado que el 85% de los diabéticos están sobrepeso. O sea que el sobrepeso y la obesidad es un problema bien generalizado dentro de los diabéticos. Se sabe también que hay países como México, donde por ejemplo ya México tiene un 70.2% de la población de México tiene o sobrepeso u obesidad. Puerto Rico anda por ahí cerquita, anda por un… lo último que vi estaba como un 65.2, Puerto Rico, 65.2 de sobrepeso y obesidad. Estados Unidos está en un 69.4, o sea, pero ya andamos todos picando cerca de 7 de cada 10 personas, entre Puerto Rico, México y Estados Unidos, 7 de cada 10 personas tienen sobrepeso u obesidad. Ahora, una de las cosas que más caracteriza a la persona que está en sobrepeso con obesidad o inclusive con diabetes es que todos ellos tienen una necesidad imperiosa. La mayoría de ellos sienten mucha necesidad de comer azúcar, o de comer carbohidratos refinados. Estamos hablando galletas, pan, harina, arroz, papas, dulces, chocolate, jugos azucarados, ese tipo de cosas. O sea carbohidratos refinados. En el libro El Poder del Metabolismo a esos carbohidratos refinados se le llaman alimentos tipo E y se llama E porque engordan. En el libro Diabetes Sin Problemas a esos carbohidratos refinados se le llaman alimentos tipo E también, pero E porque son enemigos del control de la diabetes. O sea que los mismos alimentos que son los que engordan son los mismos alimentos que son enemigos del control de la diabetes, que son los mismos que son los carbohidratos refinados. Ahora, ¿Qué le pasa a una persona que todas las noches, entrando la tardecita, entrando la noche le da una necesidad imperiosa a su cuerpo de ir a la nevera y buscar algo dulce? Y usted lo ve que se esconden a veces de la pareja o de la familia y están buscando alguna cosita dulce, algo lo que sea y es una necesidad imperiosa. Pues quiero decirle lo que es. Lo que causa esa necesidad imperiosa de tener azúcar es, y esto lo descubrí escribiéndolo de la diabetes, es si usted tiene, si usted tiene, en inglés le llaman un craving, un antojo, un antojo muy fuerte, tipo adictivo, tipo adictivo hacia el azúcar, hacia los carbohidratos refinados, o sea los alimentos tipo E que son los que engordan, que son los que son enemigos, enemigos del control de la diabetes. Si usted se está sintiendo con un antojo muy fuerte, lo único que eso significa es que su cuerpo necesita más potasio. Eso es lo que es. Entonces, ¿Cómo es?, fíjese. Aquí usted ve unas cápsulas de potasio, ¿no? Nosotros por ejemplo dentro de los NaturalSlim, pues usamos mucho el potasio, porque nos hemos dado cuenta que si una persona no toma suficiente potasio, pues no va a poder ni bajarle la inflamación de las piernas, no va a poder levantar su metabolismo y va a tener dolores musculares, calambres en las piernas, va a tener cansancio muscular y va a tener acumulación de líquido que muchas veces se le hinchan los pies, se le hinchan las manos y demás. O sea, lo que pasa es que el potasio es el mineral que le quita a usted el deseo de comer carbohidratos. Te explico cómo funciona, fíjese. Dentro del cuerpo el potasio existe dentro de las células. Dentro de las células del cuerpo lo que hay es potasio, una célula saludable. Fuera de las células lo que hay es mucho sodio. En la pared de la célula hay un mecanismo que le llaman la bomba de sodio-potasio. Esa bomba de sodio-potasio se activa con magnesio. O sea, que por ejemplo cuando usted usa algo como decir Magic Mag, que es un tipo de magnesio. Esto por ejemplo es citrato de magnesio. El citrato de magnesio es muy absorbible y cuando activa la bomba de sodio-potasio lo que pasa es que el cuerpo entonces tiene la habilidad con esa bomba de alar hacia adentro el potasio que está afuera meterlo y la sal que se haya metido sacarla. Quiere eso decir que el cuerpo va utilizando potasio que está adentro y el magnesio que activa la bomba de sodio-potasio puede meter potasio, sacar sal, meter potasio, sacar sal. En otras palabras que su cuerpo maneja todos los líquidos, lo maneja principalmente con magnesio y con potasio. Ahora, el mineral mineral que más existe en el cuerpo, de mayor cantidad en el cuerpo de todos los minerales que están relacionados a las células es el potasio. Por ejemplo, se recomienda que la dieta típica se recomienda, eso lo recomienda la Asociación de Medicina, la Academia de Medicina Americana, recomienda que de potasio se utilicen 4700 miligramos al día. El público en general con las encuestas que se han hecho está consumiendo solamente 2300, quiere decir que tiene una deficiencia de 2400. Se recomienda por ejemplo que una persona no coma más de 2000 miligramos de sodio, pero están consumiendo 4100. En otras palabras que el consumo de la población está al revés, están consumiendo el doble de sal y muy poco en potasio. En principio si usted quiere evitar el deseo de azúcar, el deseo de carbohidratos, lo que tiene que hacer es tomar potasio. Ahora, ¿cuánto potasio? Bueno, la forma más eficiente, usted puede usar la fórmula que nosotros usamos en el libro de Diabetes Sin Problemas o la fórmula que usamos en El Poder del Metabolismo, pero la forma más eficiente de uno tomar potasio es en jugos de vegetales, ni siquiera jugos de fruta. Usted se hace unos jugos de vegetales, jugos de vegetales frescos. Los jugos de vegetales tienen gran cantidad de potasio y tienen también una buena cantidad de magnesio. Estos dos minerales trabajan juntos. Cuando entra todo ese potasio al cuerpo, abandona el cuerpo la sal, abandona el sodio y automáticamente a usted se le quita el deseo de comer azúcar. ¿Por qué es que el cuerpo no puede utilizar el azúcar de la sangre cuando no hay potasio? Se lo explico en el próximo episodio. Y esto se los comento pues porque la verdad siempre triunfa.